Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Mariana Andrada. En este momento estoy representando a una DENI Villa Ángela, que somos una asociación de maestras jardineras, las cuales tuvimos esta propuesta desde una articulación que hicimos con el grupo de La Máscara para que vengan a ofrecer un espectáculo de títeres acá a los niños del interior. Llevamos la propuesta a la municipalidad, a la Secretaría de Cultura y la señora Miriam en todo momento estuvo dispuesta, así que el resultado creo que es positivo. En este momento tuvimos todos los jardines que son públicos y privados. Seguramente quedaron muchas instituciones afuera, pero hablando con la Secretaría de Cultura, ellos tomaron como que esto estaban debiendo a los jardines, porque cuando fue en el mes de mayo, el Día de los Jardines, no pudieron hacer un evento y bueno, como que esto lo tomamos en ese marco. Así que por eso fue la decisión, digamos, a través de la municipalidad también y de la dirección regional, que siempre nos acompañó en todo momento a invitar a los jardines públicos y privados de Villa Ángela. La verdad que ya tuvimos la primera función, porque debido a la capacidad, digamos, de asistentes que iban a venir, tuvimos que hacer dos grupos de la mañana de jardines y dos grupos a la tarde. Así que en total van a haber cuatro funciones. Y la verdad es que los nenes quedaron fascinados en la primera función, totalmente expectantes a lo que iba a pasar y sí, realmente es un recurso muy utilizado a nuestro nivel, así que más que interesante. Y esto es un ciclo de títeres que venimos haciendo en toda la provincia. Es una articulación entre la dirección de nivel inicial del Ministerio de Educación de la provincia con la Máscara Teatro. Y bueno, hoy estamos invitados por la Mariana Andrada, presidenta de UDILE y con la ayuda de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Ángela. Bueno, pudimos venir acá a Villa Ángela a hacer cuatro funciones. Hacemos dos a la mañana, dos a la tarde, con un espectáculo que anda de gira, que es del grupo La Chifloneta de Buenos Aires, con la obra Lupe y sus guardianes. Recorremos toda la provincia con espectáculos propios y espectáculos de artistas que nos visitan durante todo el año en resistencia. La obra habla sobre la problemática del bosque, el cuidado del medio ambiente, que está ahora muy de moda por el tema de los desmontes y el tema de lo que pasó en Brasil. Y bueno, justo esta obra viene a cubrir esa parte y es una forma para que los chicos aprendan a cuidar el medio ambiente. Hoy está compuesto por Anita Laredo, que es la titiritera del grupo La Chifloneta de Buenos Aires, Robén Darío Leyes, que soy el director de la Máscara, con el que estamos haciendo las funciones, y Roberto, que es nuestro chofer, que nos acompaña siempre a todas las funciones. Este año estamos, esta es la función número 105 que hacemos en toda la provincia. Recorremos toda la provincia, la mayor cantidad de jardines, la mayor cantidad de localidades. El año pasado, gracias a este convenio también, hicimos 135 funciones en toda la provincia del Chaco. El ciclo de títeres y funciones que estamos haciendo en todo el interior de la provincia, va en toda la provincia, se llama Alina Baluc, porque ella fue una de las impulsoras para que la Máscara Teatro y la dirección de nivel inicial comiencen a articular para hacer este tipo de funciones en toda la provincia. Así que, bueno, el lunes que viene se cumple un año de su fallecimiento y, bueno, estamos realmente felices de poder estar en su ciudad. Una de sus ciudades, porque San Bernardo es donde nació, pero, bueno, una de sus ciudades también era Villa Ángela. Así que, bueno, estamos contentos y recorremos la provincia gracias a ella hace tres años. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anita Lá, yo soy de Santa Rosa La Pampa y, bueno, estoy acá compartiendo por primera vez en Villa Ángela, estoy muy contenta. Ya hicimos una función con muchos niños y niñas, estuvo buenísima. Le pusieron mucha energía y eso se agradece un montón, las maestras también y los maestros. Es una obra de títeres que se llama Lupe y los guardianes. Mi compañía se llama La Chifloneta Títeres. Y, bueno, nada, estoy acá. La obra es una obra que tiene una temática bastante ambientalista, donde se trata de entender y tomar conciencia de lo que es cuidar la naturaleza y también acerca de las nuevas tecnologías y cómo están involucrados los niños y las niñas en eso. Y tiene, bueno, muchos gags así para que se diviertan todo el público, ¿no? El infantil y el adulto.